José Ángel Gurría Rubén Aguilar, el vocero de la presidencia, señaló que México no quiere romper relaciones con Venezuela ni con ningún otro país dijo que el canciller Luis Ernesto de Reyes mantiene intensas conversaciones con su par venezolano para resolver la disputa diplomática Desde luego que no queremos romper las relaciones con ningún país con los que mantenemos relaciones hay que hacer siempre el esfuerzo en la vía diplomática Como ya lo aclaró el señor secretario de Relaciones Exteriores el día de ayer hay una intensa relación con el canciller venezolano para resolver este diferendo que esperamos pueda ocurrir en las próximas semanas